de la ciudad de la ciudad de y se volvió otra vez frío, pero este momento Quito tiene cielo del pejado. Pero hace frío todavía. Sí, no, el frío sí, a ver, veamos cómo está, no ha bajado, cinco grados. Ya vio, está frío. Está frío, frío, frío. El que esté por salir, buen día, abríguese bien, ponga la actitud, échele todas las ganitas, tome su cafecito caliente, qué rico es el cafecito, usted no puede, pero las agüitas de vieja, ¿no? Para calentar el cuerpo, lo importante es que desayune, que le mete energía a su cuerpo, si usted desayuna, va calentando el cuerpo. Yo me encontré que ahora venden también las aguas de vieja, pero fríecitas. Ah, claro, por ejemplo, la horchata, también usted la puede, la toma como es, como nuestro amado Loja, ahí, pues le ponen la horchatita con limoncito, como un refresquito, bueno, le ponen alguito más a veces, ¿no? Sí. Pero con la horchatita con limoncito. La abuelita dice, ya puso piquete. Rico, 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 eso es fríecita, se toma como una agua fresca. Sí. Yo me encontré, hay una de canela. Sí. Hay una que es deliciosa. Algunas, algunas. De guayusa, heladita. Sí, 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 sí. Así que bueno, la diversidad, lo que nos gusta a los ecuatorianos, espero que su mañana sea buena, Quito tiene ya tráfico para variar, en pantalla usted puede ver cómo está el distrito metropolitano, a la altura del panecillo, la que está con rojo y anaranjado, esa es la avenida occidental, la mariscal Sucre, y justamente ahí estamos divisando también el trébol de Quito, donde hay algunos brotes de tráfico, la avenida Pichincha también está con tráfico, el centro de la ciudad de Quito presenta mayor carga vehicular, ahí lo estamos viendo cerca de el Museo Camilo Vegas, hay tráfico, si vamos hacia sectores como el centro norte de Quito, la avenida Gran Colombia, como es su costumbre, hay más tráfico que de lo habitual, cerca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el tráfico tiene normalidad, sobre la avenida Patria, aquí estamos viendo ya el Coliseo Rumiñahui, acá nos dirigimos hacia la zona de la avenida Colón, donde confluyen la doce de octubre también, la avenida Coruña, donde existe alguna carga vehicular, sobre el Eloy Alfaro no existe mayor inconveniente de tráfico a esta hora, sobre el González Sol es algo de tráfico en los redondeles, pero en su definitiva el tráfico en la ciudad está bastante bien, sobre la Osvaldo Boyez Amin, hay tráfico en la seis de diciembre, básicamente, también tiene tráfico la Portugal, yendo hacia el Eloy Alfaro, que presenta algunos picos, pero sin mayor problema. Sobre el estadio de Atahualpa, la vialidad es tranquila, la avenida Gaspar de Villaruel presenta algún foco de tráfico producto de los semáforos, pero en general la ciudad de Quito a esta hora tiene movimiento, pero la vialidad está en buen estado. La Galo Plaza Lazo también presenta pues picos de tráfico, pero sin mayor inconveniente, igualmente las vías alternas como la seis de diciembre a la altura ya de el norte de la ciudad. Sobre la cima Bolívar, hay algún pico de tráfico, pues, pero sí mayor inconveniente, picos normales de tráfico, más bien la vialidad sobre el cima Bolívar, como podemos ver en pantalla, está en buen estado. Así quito, mi querida Ali, a esta hora. Bueno, ya sabe entonces cómo está el tráfico en toda la ciudad para que usted tome las precauciones del caso y salga con tiempito también de su casita. Sí, andamos con vialidad tranquila estas horas. Más la madrugada me parece que hay un poquito más de tráfico, al menos hoy había un poquito de tráfico. Bueno, vamos a empezar ya con la información. Vamos, usted me dice. El segundo debate de reformas integrales a la ley orgánica de la función legislativa fue suspendido. A pesar de ello, criterios relevantes fueron considerados dentro de la discusión plenaria. Entre esos, se expuso que los legisladores tengan licencia sin sueldo cuando atraviesen la sustanciación de procesos judiciales. Siendo así, pues. Quien presidió la sesión 656 fue el asambleísta Patricio Donoso, quien funge como segundo vicepresidente de la legislatura. Fue el quien dio paso al pedido para que el segundo debate no se cierre, en virtud de que más criterios puedan ser recogidos. Presidente, yo creo firmemente que el día de hoy no se debe cerrar este segundo debate. Es necesario que se incluyan varias aportaciones que se han hecho. A pesar de hecho, los nueve asambleístas que nutrieron el debate al brindar sus propuestas en torno a las reformas a la ley orgánica de la función legislativa, tuvieron argumentos sólidos en diferentes temáticas, que reglamenten de mejor manera el proceder parlamentario. Es importante que en esta reforma a la ley, cuando se hable del artículo 129, en los cambios del orden del día y como se está en el informe, que se ponga máximo unos tres cambios del orden del día. Punto a considerar tuvo relación con otorgar licencia sin sueldo a los legisladores cuando estos se encuentren sustanciando juicios en su contra. ¿Cómo es posible de que existan legisladores que han sido enjuiciados? Ahí debe de haber dentro de la ley de que legisladores que están llamados a juicio deben de ser suspendidos en sus cargos. Una licencia sin sueldo. Tema importante se consideró el regular la consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades cuando una ley afecte sus derechos colectivos. Las asambleístas dejo en constancia la necesidad de tener reglamentado esta consulta prelegislativa que obviamente apoyará muchísimo a nuestro desarrollo. Entre otros criterios señalaron además que funcionarios públicos sujetos a control político que no envíen información completa o que la misma esté fuera de tiempo sea removido de su cargo, informó Javier Rosero. La asamblea busca levantar su desgastada imagen con la reestructuración de la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, entre sus miembros existen legisladores señalados y cuya gestión está entredicho. ¿Qué van a recuperar el rol fiscalizador de la asamblea? Aseguran los nuevos integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político que fue reestructurada la noche de lunes. Ante todo lo que no va a ser es una comisión de persecución y tampoco va a ser una comisión de archivo. Trabajaremos apegados a la imparcialidad, a las normas y a las leyes. Los cambios surgieron a raíz de los escándalos de corrupción que salpicaron a antiguos miembros de esta mesa legislativa, como Elisa Azuero, Daniel Mendoza y Karina Arteaga, los tres señalados por la justicia por supuesta corrupción. Sin embargo, entre los nuevos comisionados también existen algunos vinculados a polémicas y señalamientos. Por ejemplo, José Serrano, quien fue destituido como presidente de la Asamblea en este mismo periodo legislativo. Franco Romero, quien fue requerido por la Fiscalía en el escándalo del Hospital de Pedernales vinculado a Mendoza y Azuero, y también el correíste Esteban Melo, a quien se lo acusó de usura. Una cuestión privada, un problema familiar muy doloroso. Y yo creo que lo objetivo que tenemos todos en común es realmente trabajar. Más allá de uno o dos o tres miembros que se han señalado dentro de esta comisión, no somos la mayoría. Para algunos legisladores no queda claro si es que esta reestructuración será efectiva. No hay plenas garantías de que la nueva comisión de fiscalización sea independiente. La nueva comisión de fiscalización sesionará oficialmente este miércoles para elegir a sus autoridades y empezar con los procesos pendientes como el juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz. Informó Carolina Basante. Vamos a un corte comercial. El retorno les contamos que parte de los recursos económicos para financiar el movimiento político del ex asambleísta Daniel Mendoza, dice, habría salido de la Agencia Nacional de Tránsito. Y también la posible postergación del llamado a elecciones previsto para este jueves divide nuevamente a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Esto es más de Contamos al retornar. Ya venimos en la edición de la mañana del Comercio TV en la señal de Televisión. Para evitar el contagio del COVID-19, es importante lavarse constantemente las manos y de manera adecuada. Utiliza agua y jabón, frota tus palmas y luego lava la parte superior. Haz lo mismo con cada uno de tus dedos. Enjuaga y seca muy bien tus manos. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia. Seguimos informando la posible postergación del llamado a elecciones previsto para este día jueves divide nuevamente a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Luis Verde Soto denuncia supuestas irregularidades. En respuesta, la presidenta del organismo Diana Atamain confirma que la convocatoria no se postergará. Veamos. A pocas horas que se efectúe la convocatoria a elecciones de este jueves, en una parte del Consejo Nacional Electoral CNS propone que esta se postergue. El consejero Luis Verde Soto justifica la propuesta diciendo que no se ha aprobado el texto de la misma. Para solucionar la situación, se puede, se debe, primero, modificar el calendario electoral, segundo, aprobar el texto de la convocatoria y dar unos días para que los ciudadanos y organizaciones y candidatos puedan interponer impugnaciones, tercero, se debe aprobar la convocatoria cuando el texto ya esté en firmo, y cuarto, recién allí publicarlo. Diana Atamain, presidenta del máximo organismo electoral, no ve la necesidad de postergar el llamado a elecciones. Ella cree que el tiempo está a su favor. Así es, nosotros tenemos que aprobar la convocatoria en el pleno del Consejo Nacional Electoral, todavía estamos activos, la convocatoria se hace para el 17 de septiembre, y nosotros estamos cumpliendo con los plazos establecidos. Atamain prefiere ver al frente, y centrarse en la preparación de las elecciones presidenciales, y de asambleístas del dos mil veintiuno. Nosotros tenemos que conformar las juntas provinciales electorales, las del exterior, y para eso nosotros necesitamos que finanzas, o no digan los recursos para previo a eso ser nombrados, y tienen que iniciar a sus funciones el dieciocho de septiembre, que corresponde el inicio de las inscripciones de candidaturas. Inclusive los partidos y movimientos políticos deben tomar en cuenta que a pesar que no se ha efectuado la convocatoria, los controles ya están en marcha. El Consejo Nacional Electoral está haciendo el control de posible campaña anticipada que se pueda generar por parte de los pre-candidatos. Una vez que se califiquen las candidaturas, todo lo que se suponía podría ser considerado como actividades de pre-campaña, serán imputados al gasto electoral. En el caso que se supere el gasto, será el Tribunal Contencioso Electoral quien determine responsabilidades y posibles sanciones, informó Héctor Romero. Parte de los recursos económicos para financiar el movimiento político del ex asambleísta Daniel Mendoza habría salido de la Agencia Nacional de Tránsito. Así lo aseguró el propio Mendoza en la ampliación de su versión por tercera ocasión. El ex asambleísta Daniel Mendoza sigue aportando con información relevante a la Fiscalía General del Estado en la investigación por delincuencia organizada en relación a la construcción del Hospital de Pedernales. En su tercera ampliación de versión señaló textualmente fotografías que realicé a una matriz del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sobre el reparto de espacios relacionados con la Agencia Nacional de Tránsito donde consta en hoja membretada del Ministerio de Transporte y Obras Públicas los diferentes asambleístas que habrían recomendado perfiles para dichos espacios. Siguiendo con su relato en otra parte Mendoza afirma que el dinero encontrado en posesión de mi asesor Jean Carlos Benavides corresponde en su mayoría a dineros provenientes de la cuota política de la ANT que me asignaba en un intento de recabar fondos para el proyecto político mejor, el cual él es su secretario y yo su presidente. También la Fiscalía ha recetado la versión de Taña Saltos, esposa de José Vélez, quien se desempeñó como procurador del consorcio pedernales Manaví. Ella tuvo que asumir esa función luego que él fue detenido. Salto sustentó la existencia de dos cheques gerados de la cuenta del consorcio de 80 mil y 100 mil dólares. A la fila para la ampliación de versiones destuvo Danilo Vélez, hermano de José Vélez, exfuncionario del consorcio, quien confirmó haber cambiado nueve cheques por el valor de 15 mil dólares cada uno. Monto total 135 mil cheques que provenían del consorcio y en otra fecha cambió otros de 15 mil por un monto total de 75 mil dólares. Parte del dinero habría sido destinado a compras de materiales para la construcción del hospital. Testimonios que aportarán para esclarecer si existió delito en la construcción de una casa de salud que no termina por nacer, informó Héctor Romero. Siete dieciocho en la mañana es tiempo de dar la bienvenida a la asambleísta Jimena Peña, ella es precandidata a la presidencia de la república por Alianza País de Asambleísta. Buenos días desde la matriz de Televicentro, le saluda a Roberto Álvarez Vandenberg, que tenga un buen día asambleísta, ¿cómo estamos? Muy buenos días Roberto, un cordial saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos ven a través de esta señal. Muchísimas gracias asambleísta. Con 13 años de gobierno, ¿cómo llega Alianza País a este nuevo proceso electoral? Llega Roberto, obviamente con una historia, con una historia que tiene muchos aciertos, también varios errores, pero sobre todo con un movimiento que intenta renovarse e intenta fortalecerse con nuevos cuadros basados en los mismos principios e ideales, por supuesto que los motivaron, que son los de buscar mejores condiciones, sobre todo para las grandes mayorías. En este momento creo que Alianza País tiene una trayectoria, insisto, que le ha servido también a través de un ejercicio de autocrítica para reinventarse, para, insisto, aprender de lo bueno, fortalecer lo bueno, rechazar lo malo también y sobre todo proyectarnos mucha esperanza porque estamos convencidos que todavía tenemos muchas cosas que ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas. ¿En qué línea está usted? ¿En la línea del morenismo o en la línea del correísmo? Asambleísta, no creo que me escuchó bien la pregunta, le indicaba que hay que consultarle. ¿En qué línea está usted? ¿En la del morenismo o del correísmo? Tengo problemas de audio, no le escucho, Roberto. Tengo problemas de audio, no sé si el retorno de... Sí, ahora sí me escucha bien. Le repito, la consulta era, ¿en qué línea está usted? ¿La del morenismo o del correísmo? Mire, Jimena Peña y Patricio Barriga son candidatos de Alianza País, que es una organización política que en este momento realmente le hace una apuesta hacia el futuro de los ecuatorianos. Nosotros, si bien fuimos los que llevamos al presidente Moreno, a donde se encuentra en este momento, lastimosamente el presidente Moreno ha tenido que gobernar con otros grupos políticos y ha gobernado y ha tomado decisiones al margen de su organización. Nosotros, en un acto de responsabilidad, hemos generado gobernabilidad, por ejemplo, dentro de la Asamblea Nacional, debatiendo, construyendo leyes, Roberto, en base a nuestras convicciones, en base a nuestros ideales. Pero en este momento es importante decirlo, ya lo hemos dicho en varios espacios, Alianza País no es el movimiento oficialista, nosotros representamos a las bases a través de un proceso democrático que eligieron las candidaturas o las precandidaturas de Jimena Peña y Patricio Barriga. Muy bien, establecido esto, Asamblea Peña y precandidata a la presidencia, vamos con algunas de las propuestas que la ciudadanía sin duda quiere saber. Algunas de las consultas, pues, en lo económico, en una eventual llegada suya a la presidencia, ¿mantendrían los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional? Roberto, entiendo que este gobierno ha llegado a ciertos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Creo que cualquier candidato o candidata que llegue a la presidencia tendrá que revisar esos acuerdos. Por supuesto que el país requiere financiamiento, requiere recursos nuevos para enfrentar todo lo que tiene que enfrentar en un momento económico que es crítico, no solamente para el Ecuador, sino para el mundo entero. Sin embargo, en este sentido de llegar a Carondelet, tendremos que revisar en efecto esos acuerdos para garantizar que los mismos se hayan desarrollado pensando en los intereses de las grandes mayorías del país. entendemos que el Fondo Monetario es una fuente de financiamiento con bajas tasas de intereses. Eso no lo pueden negar. Probablemente no podamos obtener mejores tasas en el mercado. Sin embargo, también es importante analizar cuáles son los compromisos a los que hemos llegado. Se ha hablado, Roberto, de que llegarán seis mil quinientos millones de dólares. Es importante que se precise cuánto va a llegar este año. Según se nos ha dicho en una reunión que hemos tenido con el Fondo Monetario Internacional, llegarían en este año cuatro mil millones de dólares. Sería de ver cuándo van a venir y sobre todo, Roberto, cómo el gobierno va a usar esos recursos. Eso es fundamental, porque si esos recursos van a ir, por ejemplo, al servicio de deuda, poco o nada le estamos haciendo en este momento a las grandes mayorías que tienen problemas neurálgicos en este momento. El día de ayer tenía una reunión con un grupo de artesanos y se quejaban en efecto de que los fondos de reactivación económica no están llegando a los artesanos, a los pequeños emprendedores, están llegando a la mediana y gran empresa. Si es que seguimos con esa visión de reactivación económica, realmente no vamos a solucionar el problema. Lo que requerimos es entonces una reactivación que se enfoque al sector de la economía popular y solidaria, al sector artesanal, que aunque ha sido olvidado por los gobiernos de turno, representan alrededor del 64% del empleo de acuerdo a datos de 2018. Eso es fundamental entonces. Si te llegara a revisar esos acuerdos, insisto, y claro, si los mismos se han manejado en base a los intereses de los ecuatorianos y ecuatorianas, por supuesto que estaremos dispuestos a revisarlos, a renegociarlos. Pero si no es así, también sabremos tomar una decisión soberana y tajante en procura de la defensa de los intereses de las grandes mayorías en el país. También está leyendo eso mismo. ¿Cómo hacemos con el gasto público? ¿Cuál es su propuesta para ejercer un gasto público que tenga un mayor impacto, justamente lo que hablamos, de lo que usted está hablando, en la economía popular? Mire, en este momento tenemos que recordar que ya el gobierno ha realizado varios recortes precisamente en el personal del servicio público. En estos momentos, realmente los mismos organismos internacionales están recomendando evitar bruscos recortes fiscales. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando tenemos un sector privado deprimido, si en efecto el gobierno continúa con esta iniciativa de seguir desempleando gente del sector público, la aceleración de la economía va a ser todavía mucho más lenta. En este sentido, creemos que es fundamental revisar ya lo que se ha hecho y sobre todo, Roberto, si es que hay que apretar en efecto el sector público que no sea ni en salud ni en educación. Basta, Roberto, de que nuestros niños, nuestros enfermos tengan que pagar el desorden financiero que hemos vivido durante los últimos años. Y eso también incluye lastimosamente las políticas de este gobierno, que no han sido las más exitosas precisamente en el fomento de empleo. Entendemos que estamos enfrentando una pandemia y que existen retos que nadie se imaginaba realmente durante estos años. Sin embargo, es importante que en el momento de priorizar el gasto público se lo haga en primer lugar en este sentido en medio de una pandemia, protegiendo la vida de los ecuatorianos, garantizando la salud de nuestros, la salud y la protección laboral de nuestros médicos. Hemos visto ayer con total indignación, por ejemplo, cómo médicos que salieron a protestar de manera pacífica han recibido de la policía una respuesta violenta con gases lacrimógenos. Eso no nos podemos permitir. No podemos decir ayer que los médicos eran los héroes de la patria cuando salvaron la vida de miles de ecuatorianos en los peores momentos de la pandemia y ahora responderles con gases lacrimógenos porque se han atrevido a reclamar que les paguen sus salarios. Creo que esa política es absolutamente equivocada y tenemos que revisarla. Y hago más bien una invitación a las autoridades de turno para que en efecto se hagan todos los esfuerzos posibles en primer lugar para pagar al sector médico, al sector de la salud, sus salarios y a su vez también para procurar, insisto, en estos momentos donde probablemente vayamos a tener levantamientos sociales, sabiduría para poder escuchar las reales necesidades de esos sectores, entablar una real mesa de diálogo y evitar que reine nuevamente el caos en el país. Samuelista, ¿qué postura tiene usted sobre los organismos de justicia en el país que han sido aplaudidos unos y criticados otros? Mire, la función judicial indudablemente también deja y mantiene, diría yo, una deuda muy alta con los ecuatorianos y ecuatorianas. La administración de la justicia en el país deja mucho que desear. Realmente hemos visto cómo en algunos casos actúa de manera efectiva, de manera eficiente, ágil y en otras, en cambio se actúa de manera muy lenta. Desde la Asamblea Nacional, como presidenta de la Comisión de Justicia, he liderado la reforma a la ley, al código de la función judicial. En este sentido, el día de ayer precisamente nuestra comisión ha aprobado ya el informe de segundo debate donde en esta reforma le estamos apostando precisamente al fortalecimiento, a la independencia de la función judicial. Una parte medular de esta reforma, Roberto, es precisamente garantizar la independencia de la Corte Nacional de Justicia. Hemos visto cómo en los últimos años los procesos de evaluación que ha realizado el Consejo de la Judicatura de turno ha servido solamente para reemplazar a jueces de la Corte Nacional con jueces ayer. Qué lástima. Ahí estamos. A los que indudablemente algún día el poder de turno les sabemos que una parte medular de esta reforma es garantizar la independencia de funciones, garantizar la independencia de la justicia, precisamente tratando de tener una Corte Nacional de Justicia independiente que se deba precisamente a aplicar una justicia justa y no necesariamente a los intereses políticos de los que gobiernan. También le hacemos una apuesta a los concursos para ingresar en la función judicial. Si tenemos concursos amañados, concursos que se dicen transparentes pero que vienen ya preparados para beneficiar a uno u otro aplicante, un flaco favor le hacemos al futuro de la función judicial. Por eso también estamos fortaleciendo los procesos de concursos para que ingresen las personas a través de méritos y no a través de la palanca como es lastimosamente tan común en nuestro país. Asambleísta, hay preocupaciones y sin duda uno de los planteamientos que debe tener un candidato a la presidencia de la república es alcanzar mayores niveles de inversión y también de crecimiento en el país. ¿Qué planteamientos tiene? ¿Cómo lo haría usted? Mire, por ejemplo, estábamos en una mesa de trabajo dialogando, por ponerle un ejemplo, sobre el sector energético. Hemos visto cómo lastimosamente durante estos años, pese a que el Ecuador hizo una importante inversión precisamente en energía renovable, energía limpia, como es energía eléctrica a través de la construcción de varias hidroeléctricas, el país no ha avanzado casi nada precisamente en esa migración de eliminar, por ejemplo, los combustibles fósiles como el diésel, por ejemplo, y aplazarlo con energía eléctrica, que es una energía que se produce en el país. En este momento tenemos entendido que el Ecuador recibe cerca de 400 millones de dólares por exportar precisamente esta energía que es el resultado de esta gran inversión que realizó el Ecuador en estos últimos años. Creemos entonces que es importante que el Ecuador acelere ese paso, esa conversión, esa migración del uso de combustibles fósiles a, por ejemplo, energía eléctrica. Estamos hablando, por ejemplo, de impulsar a la pequeña industria, a la mediana industria, que depende del diésel en este momento, a que comience a usar energía eléctrica y de esa manera también ahorrarle importantes recursos al país en este sentido, en subsidio de diésel. Por ejemplo, de igual manera, Roberto, el país tiene una enorme deuda con el sector agrícola. Creo que es fundamental también que los que lleguemos a Carondelet, en este caso, de llegar a Carondelet, enfocarme precisamente en el impulso al sector agrícola. No es posible, Roberto, que precisamente de estos sectores tengamos tantos migrantes. La gran mayoría de migrantes que salen hoy en día del Ecuador son precisamente del sector agrícola. Pese a que es un sector del que dependemos absolutamente para nuestra alimentación diaria, está totalmente descuidado. Yo creo que es fundamental, entonces, procurar buscar un mecanismo de redistribución de la riqueza que nos permita, en efecto, apoyar al pequeño, al mediano agricultor, de esta manera generarle mejores condiciones de vida, evitar la migración, evitar la gran pobreza que existe en este momento en el sector rural. Estas son dos propuestas muy puntuales y que serían prioridades dentro de mi gobierno de llegar a Carondelet. Otra preocupación, asambleísta, es el tema de la educación en el país. Hoy se han desnudado algunos problemas con la educación, pero sobre todo el presupuesto. ¿Qué haríamos? Así es, Roberto, el tema de la educación. Lo que ha hecho la pandemia, realmente, Roberto, es darnos un espejo de lo que todavía es el país. Y lo que ha evidenciado la pandemia es la gran desigualdad que existe en el Ecuador, en un derecho fundamental como es la educación. Vemos cómo nuestros niños, nuestros jóvenes de las instituciones públicas, tienen enormes retos en comparación de los jóvenes y niños que tienen la posibilidad de acceder a una educación privada. En ese sentido, Roberto, en lo personal, toda la vida me he educado en escuelas públicas, en colegio público, en universidades públicas. A mí nadie me va a decir la importancia de lo público. Yo sé el valor de la educación pública porque es esa educación la que me ha permitido a mí en este momento prepararme y tener mejores condiciones de vida. Por eso, claro que le vamos a apostar a la educación pública, a que nuestras escuelas tengan acceso a programas, a la tecnología que se requiere, a un buen servicio de internet. Y, por supuesto, que nuestros niños puedan también tener los instrumentos que se requieren, en este caso, una tablet, para que puedan, en estos momentos de pandemia, educarse en condiciones mejores de las que están teniendo ahora. Así es que nuestra apuesta, indudablemente, será a fortalecer la educación pública desde el nivel inicial hasta, por supuesto, la universidad. Porque estamos convencidos que la educación es la única herramienta que tienen los hijos de los ciudadanos de a pie, de los que no tienen grandes fortunas, de los ciudadanos que se ganan lo que tienen a punta de trabajo y sacrificio. Por ese sector de los ciudadanos del Ecuador, a los que me debo y de donde vengo, por supuesto que me enfocaré y haremos todos los esfuerzos para mejorar las condiciones de nuestros niños que se educan en las instituciones públicas. Otro de los grandes problemas, sin duda, es la generación de empleos. De llegar a Cronelé. ¿Qué vamos a hacer para generar esta creación que hoy los ecuatorianos... Indudablemente, como le dije, es fundamental que esta reactivación económica venga desde abajo hacia arriba, impulsando el sector de la economía popular y solidaria. Insisto, y voy a hacer nuevamente, voy a recalcar en la reunión que tuve ayer con estos hermanos del sector artesanal. Me decía la lideresa de este grupo, tenemos una compañera que tiene cinco operarios y en este momento ha pedido un préstamo de cinco mil dólares. Le han negado y está a punto de despedir a esos cinco operarios. En este momento vemos entonces cómo lo fundamental es activar estos pequeños emprendimientos. Insisto, el sector de la economía popular y solidaria representa el 64% del empleo en el Ecuador. Si nosotros entonces, a través de un real crédito accesible a baja tasa de interés, podemos reactivar al artesano, al panadero, al zapatero, a todos estos sectores, vamos a tener una reactivación económica más sólida y sobre todo más igualitaria. Si nosotros destinamos esta reactivación económica únicamente a la gran empresa, realmente estaremos ignorando un sector importantísimo que genera empleo en el país. La gran empresa tiene mejores condiciones de competir. Muchas de ellas incluso han tenido utilidades durante esta primera etapa de la pandemia. Creo que entonces para mantener, para generar el empleo, en este momento lo que tenemos que hacer es trabajar con los pequeños y con los medianos. Tema de la corrupción asambleísta. ¿Cómo vamos a combatir esta corrupción? Que sí es evidente ahora, pero es una corrupción heredada del gobierno anterior y de todos los gobiernos de los últimos cuarenta años. Mire, yo quiero hacer precisamente un llamado a la ciudadanía en este tema de la corrupción. ¿Por qué, Roberto? Porque cuando una persona dice que es honesta, debe ser honesta en todos los momentos de su vida. Vemos ya cómo candidatos se encuentran en franca campaña cuando saben que la campaña electoral comienza en enero. Ya se ven importantes sumas de dinero en propaganda, en redes sociales. Yo le pregunto a los ciudadanos, ¿estos candidatos pueden hablarle a ustedes de transparencia? ¿Pueden hablarle a ustedes de honestidad? ¿Cuándo están violando ante los ojos de todos las normas electorales? ¿Cuánto dinero están ya gastando en estas pre-campañas? ¿De dónde salen esos recursos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos cuando los candidatos comencemos a hablar de corrupción. No solamente hay que hablar, hay que demostrar. Y en este momento los ciudadanos tienen ahí una clara pantalla de cada uno de los candidatos. La campaña electoral comienza en enero. Cualquier esfuerzo de vender un número, un membrete a un candidato, están violando claramente las reglas electorales. Eso para iniciar. Jimena Peña ha sido asambleísta durante los últimos siete años. Jimena Peña le ha demostrado a la ciudadanía que se puede ser legisladora sin caer en actos de corrupción. He hecho, Roberto, una declaración jurada donde digo claramente bajo pena de perjurio que no he sido parte de ningún reparto de hospitales, que nunca he recibido coimas, que nunca he recibido diezmos. Esa carta creo que debemos hacerla todos los asambleístas que en este momento aspiran a un puesto de elección popular. Además, Roberto, le he pedido al Contralor General del Estado que haga un examen especial de mi declaración patrimonial. Quiero que los ciudadanos conozcan con transparencia cuánto es el patrimonio de Jimena Peña, cuánto Jimena Peña ha pagado en tributos, si Jimena Peña ha sacado dólares de la economía ecuatoriana. Estos son indicadores que le van a permitir a los ciudadanos conocer quiénes son los candidatos, de dónde vienen, qué intereses tienen, qué nivel de compromiso tienen en el país. Si es que, por ejemplo, han sacado grandes cantidades de dólares de la economía ecuatoriana precisamente en estos momentos donde la liquidez es medular para mantener precisamente los empleos y la economía en nuestro país. Usted habla de una declaración juramentada, pues, de que hagan los candidatos, asambleísta. Deberían hacer una declaración jurada dejando claro que, por ejemplo, no han recibido fondos públicos, pero sobre todo, Roberto, transparentar los patrimonios. Finalmente, asambleísta. ¿Cuáles son los candidatos? En caso de no llegar a la segunda vuelta electoral, ¿ustedes se alinearían con el correísmo, se abre la puerta o con cualquier otro partido? Mire, Roberto, nuestras alianzas de darse no serán en base a intereses corporativos ni a caudillismos. Será en base a propuestas, en base a las propuestas que tenga, en este caso, de no llegar a la segunda vuelta, aquellos candidatos que sí lo hagan. Nosotros hemos tenido en estos días precisamente diálogos sobre las alianzas a nivel territorial y lo que hemos tratado es que esas alianzas de darse en efecto sean con organizaciones políticas con las que compartamos nuestra visión, nuestro programa, nuestra propuesta de gobierno. Y le hago la pregunta a la inversa. En caso ustedes de llegar y ellos no, ¿se aliarían? Insisto, cualquier alianza debe darse en base a las propuestas, en base al plan de trabajo. Y si es que nuestro plan de trabajo coincide con las aspiraciones, con las iniciativas de otros candidatos, de otras organizaciones políticas y deciden apoyarnos, pues claro que acogeremos ese apoyo. Muy bien, muchísimas gracias a la precandidata de Alianza País, la asamblevista Jimena Peña. Que tenga un gran día, asamblevista, y gracias por contestar estas extensas inquietudes ciudadanas. Gracias, Roberto. Un gusto haber dialogado con usted. Tiempo de una pausa. Nosotros ya retornamos con más. No se vayan. Vamos a revisar más información, pero en este momento les contamos que ya concluyeron los trabajos de reformas geométricas de la avenida Simón Bolívar y la autopista General Rumiñahui. Para conocer los detalles, nos vamos a contactar con nuestra compañera Sofía Vintimilla, que se encuentra en el lugar de la obra. Así que adelante. Muy buenos días, Sofía. Cuéntanos los detalles. Hola y son amigos, buenos días. Esta obra en especial beneficiará a aquellos conductores de buses y los usuarios del transporte público, puesto que aquí sobre la avenida Simón Bolívar y la intersección de la autopista General Rumiñahui se ampliaron los carriles de circulación. Pero para conocer los detalles de esta obra tan importante, vamos a hablar con el gerente de la empresa metropolitana de obras públicas, Rafael Carrasco, para que nos comente cuáles son los tramos de donde se intervino y vemos que hay una ampliación. ¿A cuántos carriles se amplió? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí presentes, Sofía. Estamos, como bien sabes, aquí en el intercambiador entre la Simón Bolívar y la autopista General Rumiñahui. Creo que uno de los puntos neurálgicos más importantes de la ciudad, donde hay un gran flujo de vehículos. Aproximadamente 100 mil vehículos pasan al día por la Simón Bolívar y otros 100 mil vehículos estarán pasando por la autopista General Rumiñahui. Entonces lo que hemos generado es una reforma geométrica, generando de lo que existía en el sector de justamente el paso a desnivel, un solo carril. Se han generado dos carriles del lado sur-norte y norte-sur, que conectan justamente estas dos arterias importantes de la ciudad. En ese sentido también se ha hecho la ampliación que vemos aquí en cámaras de los espacios para que los buses puedan recoger a los pasajeros. Antes solo habían dos bahías, ahora existen tres bahías, aumentando la capacidad al 50%. Estamos haciendo un trabajo integral con parques y jardines, mejorando también las paradas de los buses y dando comodidad a los ciudadanos. Muchas gracias, importante. Entonces ahí vemos en imágenes de esta obra el día de hoy. La obra civil se tiene prevista que concluya y en dos días estará todo señalizado para beneficio de los usuarios. Esperemos que también la carga vehicular intensa que aquí y los trancoles disminuyan notablemente. Esa es la información. Alicen, ustedes continúan con más. Bueno, muchas gracias, Sofía, por esa información. En buena hora, entonces, obra gran importante para toda la ciudadanía. Pero ojalá parquen donde tienen que parquear los señores buceteros. Si no, será ahí, para la vista del turismo. A partir del 24 de septiembre, aquellas personas relacionadas con el sector productivo de la ciudad que requieran un salvoconducto, escuchen, lo podrán tramitar. Este documento tendrá una vigencia de 180 días. Luego de estos días, hay que volver a renovarlo. Veamos. Desde este 1 de noviembre, la entrega de salvoconductos en Quito será competencia del municipio. Para solicitar este permiso excepcional, usted deberá ingresar a la página web www.quito.gov.ec o www.amt.gov.ec En estos sitios, existirá un banner denominado Salvoconductos. Luego de dar clic, se desplegará un formulario. Ahora sí se va a controlar el tema del RUG, de la LUAE. Entonces, toda la información va a estar cruzada también con el SRI. El trámite lo podrán realizar aquellas personas relacionadas con el sector productivo, pues quienes trabajen en el área considerada de primera respuesta, continuarán utilizando su carnet como documento habilitante para circular. Tomar en consideración todas las excepcionalidades del COE Nacional. Nos ratificamos para que la gente pueda tener claro de cómo son las políticas de los salvoconductos. Es importante recordar que los salvoconductos entregados por el COE Nacional tendrán vigencia hasta el 31 de octubre. Sin embargo, semanas antes se habilitará el portal web municipal para receptar las nuevas solicitudes. Que a partir del 24 de septiembre ya podrán incluirse todo el sector productivo para poder sacar sus salvoconductos. No hay una fecha límite para pedir un salvoconducto, pero una vez dado, tiene un periodo determinado de validez. 180 días a partir de la emisión del salvoconducto, de cuando se envía a los correos electrónicos de los ciudadanos. Actualmente, la alcaldía recepta únicamente solicitudes para traslados al aeropuerto y citas médicas, cuya validez es de 24 horas. De las 551 solicitudes, 386 fueron aprobadas, informó Sofía Vintimilla. Ahora, protegerte del COVID-19 depende de tus acciones. Es importante mantener distanciamiento social en todos los lugares públicos. Cuida que estés alejado dos metros de otras personas y no realices reuniones presenciales si no es necesario. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia. Gracias por acompañarnos aquí en El Comercio TV. Les contamos que la investigación legislativa sobre la obtención y uso de los carnés de discapacidad podría abrir proceso de censura contra el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, el legislador Fabricio Villamar y otras autoridades. La Comisión de Salud última detalles del texto de la investigación sobre la obtención y uso de carnés de discapacidad de autoridades y de varios legisladores que fueron señalados en una publicación periodística. Al concluir la indagación, se pudo determinar que de cuatro asambleístas involucrados, tres justificaron documentadamente sus discapacidades. Nos referimos a Marcia Regui, Israel Cruz y Ramón Terán. No así, el independiente Fabricio Villamar. No está claro su obtención, no está claro su uso, digo no está claro su uso porque no tenemos documentación y cuando la asamblea compareció a la Comisión de la Salud, se negó a dar todo tipo de información a espera de que esta información sea validada por las demás instituciones. Por lo cual la Comisión solicitará una sanción contra el legislador. La sanción tiene que ir, el pedido de sanción moral al Pleno de la Asamblea, para que el Pleno de la Asamblea tome la decisión de instalar una comisión multipartidista y que siga el proceso de destitución como lo hizo con los demás asambleas. También se analiza empezar procesos de juicios políticos contra el actual ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, y la ex ministra Catalina Andramuño. Por la falta de acción y omisión, es la entrega de información, así como en el cumplimiento de denuncias que han sido presentadas por el SREI y por la Asamblea. Tampoco se descarta solicitar sanciones a otros funcionarios. La Dirección Nacional del Conaliz omitió y no observó el proceso. Tal es el caso, por ejemplo, de Christian Cruz, que ante el pedido de que se recalifique para que pueda obtener, para que pueda validar su carnet con discapacidad, durante años no han podido inhabilitarlo ese carnet de discapacidad, ya que no compareció, por ejemplo. Este informe será aprobado en el transcurso de la semana, de tal manera que pueda ser conocida en el Pleno lo más pronto posible. Informó Carolina Basante. ¡Gracias!